E... ? Eh... Esto que tú... ...cúrada de bote dán ser mi hogar. ...de huele a su... en ti yo o de tú... ...Piese son por que a tu padre. No es un작uro que te quede. ¿Viste así como lo vete? ¿Me importa...? Bueno, no se les puede decir que nos pasa. Eh... ¿Tú lo vete a tu madre que te cuesta? Yo... ...en ti saya no me gusta algo. en un lugar o en un lugar de tv No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.